Hola amigos, estamos aquí en mi habitación. Oye, la bandera de Francia. Ah, pero estás grabando. Yo pensé que era una foto. Estamos grabando los momentos previos a mi despedida. Carlos ya se va, lamentablemente. Estamos contentos. No, que estamos tristes. Estamos esperando a que se vaya, le queremos que se vaya. No, no, la verdad que... Y pues aquí está Denis Escafaru. ¿Saluda? Probando la ropa de África y de su país hoy. Esta ropa voy a poner mañana en mi graduación. Y pues la habitación está súper limpia. La bandera de México. Y es bien temprano, son como las 2 de la mañana. Aquí estoy representando a México porque ya conmigo se queda un pedazo de México. Y gracias Carlos que me ha regalado este detalle. No de nada. Y pues nada chicos. Saludos. La experiencia en España es casi terminada. Chao. Dije chao. Sí.